¿Qué tipo de capacitaciones fortalecen el conocimiento y también se adquiere cierta experiencia en cada uno de los temas que hemos tratado durante el desarrollo de la capacitación? Se centraliza principalmente en los modelos agroecológicos y aquí hemos podido compartir de hecho grandes experiencias porque al final nosotros somos multiplicadores de todo ese ejercicio en campo. ¿Qué tipo de capacitaciones fortalecen el conocimiento y el conocimiento de los productores? Que hacen parte del proyecto es muy importante porque va a conocer las experiencias que ellos han tenido en cada uno de sus territorios y además se hace una retroalimentación de cada una de las vivencias y el tema de modelos agroecológicos es fundamental, pues son necesarios para que los diferentes agricultores en sus municipios asuman medidas y prácticas de conservación y protección del medio ambiente. ¡Gracias!